De tantas palabras que inventé, de tanto girar en torno a ti, de tanto mirar por tu ventana, sonreír de tantos colores que intenté para emboscarme en torno a ti. No alelo soy de tu ADN, soy parte de ti si quieres un valor perdido. Grito en él, vacío, pan y fe, me fío. Grito en él, vacío. Ui Ui